Tumbaíto, Tumbaíto, tú tienes un güey, Tumbaíto Tumbaíto, Tumbaíto, tú tienes un güey, Tumbaíto Tumbaíto, Tumbaíto, tú tienes un güey, Tumbaíto Yo traigo mi Tumbaíto, para ponerte a gozar Tumbaíto, Tumbaíto, tú tienes un güey, Tumbaíto Mira que maravilla, yo te lo traigo suavecito Tumbaíto, Tumbaíto, tú tienes un güey, Tumbaíto Para que bailes como tú quieras, mira que facilito Tumbaíto, Tumbaíto, tú tienes un güey, Tumbaíto Ven, 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 cosita buena bailar Tumbaíto, Tumbaíto, tú tienes un güey, Tumbaíto Ven, 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 ven Vamos a gozarlo mamá Tumbaíto, Tumbaíto, tú tienes un güey, Tumbaíto Con puro sabor cubano, bailalo pero gózalo Tumbaíto, Tumbaíto, tú tienes un güey, Tumbaíto Oye como suena mi tumbao, mi tumbao, que está pegado Tumbaíto, Tumbaíto, oye pero mira que sabroso y rico Oye como suena mi tumbao, mi tumbao, que está pegado Lo baila María Elena y también Margot Mira como lo bailo yo Oye como suena mi tumbao, mi tumbao, que está pegado Avilén lo está cantando, y Luzón Junior está escuchando Oye como suena mi tumbao, mi tumbao, que está pegado Las gracias le doy a Luis Enrique, por invitarme a cantar Oye como suena mi tumbao, mi tumbao, que está pegado Tumbaíto pa' aquí, tumbaíto pa' allá, lo mismo yo quiero expresar Oye como suena mi tumbao, mi tumbao, que está pegado Gracias a Luzón Junior, por aceptar mi invitación Oye como suena mi tumbao, mi tumbao, que está pegado 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 Mi tumbao 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 está pegado